Tu recuerdo me lastima Y es por eso que me la paso De loco y tomando de cantina en cantina No sé qué es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no terminó en una Y es por eso que me la paso De loco y tomando de cantina en cantina No sé qué es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no terminó en una Tu recuerdo me lastima Fueron grandes las heridas Dalila mataste este amor Dejaste sin vida Cuando yo por ti siempre Daría la briga Tu sangre te corrió fría El día de tu cruel despedida Mientras tu foco yo crecía Mujer más mala que asigas Dulce venganza que digas Tu corazón ya no latiga Fuiste con un ángel de luz Tal y como Lucifer Me dejaste cargando la cruz Igual cada vez me engañaste mujer Me curo de espantos también Del dolor de dos cuerpos chingando en calor Mi alma conquistaba trapos de placer y pasión Haciéndote el amor De lujo tuviste ese pedo más hambre Mercurio salió de tu unjambre Te marchaste buscando felicidad Que los hombres ricos de sentimientos pobres Son cuervos en el alambre Gatos jugando con estambres Tu dolor será aquel doble Verás cuando saquen el cobre De cantina en cantina Vaciendo botellas de loco borracho en la esquina Siento toda la adrenalina Tu recuerdo ya no me lastima Tu recuerdo me lastima Y es por eso que me la paso Te lo voy tomando de cantina en cantina No sé qué es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no termina Y es por eso que me la paso Te lo voy tomando de cantina en cantina No sé qué es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no termina Tu recuerdo me lastima Cuando te viste dejaste Una herida profunda Que no sana y te olvidaste Te hizo todo lo nuestro Y a la basura tiraste Un futuro conmigo que tú diseñaste Y toda la gente cuenta sedió Que lo nuestro a ti te valió Y el fregatazo me tolió Lo que sentías se extinguió Como maldito sea el momento En que dejaste de quererme Y estoy hasta la madre Siento en el alcohol perderme Y aunque lo niegue Tu recuerdo me lastima Y de esa enfermedad No existe medicina Como cocaína Te volviste satictiva Pero cuando te fuiste Me dejaste sin salita La botella se empina Y otro trago te dedico Y ya cuando ando pedo A la botella le platico La botella se empina Y otro trago te dedico Y ya cuando ando pedo A la botella le platico Me lastima Y es por eso que me la paso De lo que voy tomando De cantina en cantina No sé qué es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no ternona Y es por eso que me la paso De lo que voy tomando De cantina en cantina No sé qué es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no termina Mi pinche dolor no termina Toma y tome yo en la esquina Por la noche todo lo camina Por lo oscuro una luz me ilumina Quedo en la ruina si me determina Me la vivo yo de cantina en cantina Me encajaste la daga latina Ya no me ayuda ni la luz divina Mi mente ya toda cochina ¿Qué es lo que opina? Soy un pecador Sudo mal y ya con mucho sudor Fumo alegría con el excededor Ya no aguanto más todo este dolor Con nada me siento mucho mejor Perdona señor le pido de favor Pura soledad a mi alrededor Me siento yo de lo peor Solo me la paso bien mejor Para mi no brilla más el sol Borracho pierdo el control Ya no hice algo en el rol Castigado me tiene el poder superior Sé por qué habia lo que era de amor Integré mi mundo sin color Ando ator pedo a mi me da valor Nada más no dejo la chave Bien borracho como se debe Solo fuiste un cuento bebé No se me leve que aquí se leve Caguama tras caguama este loco Bebé tu recuerdo me conmueve Amargo caramelo de mis panieles Tu recuerdo me la estima Y es por eso que me la paso De loco y tomando De cantina en cantina No se que es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no termina Y es por eso que me la paso De loco y tomando De cantina en cantina No se que es lo que me pasa Yo sigo tome y tome Y el dolor no termina De cantina en cantina Gracias por ver el video.